Hola Gamers, yo soy Divan y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en Minecraft, Minecraft si, Minecraft ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno pues estamos en la serie de supervivencia de BlueCraft Y estamos con Jaime Hola Ahora sí Entonces vamos a comenzar de una buena vez con esta serie, ¿no? Yo voy a agarrar el cofre ¡Quítate del cofre! Yo tengo pico, si quieres tú, mira te voy a dar una hacha de piedra que hay aquí De hacha de piedra Hacha de madera que hay por ahí Voy a ir matando a estas vacas Voy a ir matando a estas vacas para ¿Quieres morirte? ¿Quieres morirte? Ahí está Para tener un poco de comida en el principio A ver, voy a talar madera Yo voy a... Yo igual Ok, ok, ok Vamos a comenzar con esta aventura ¿Te das cuenta que ese es el inicio de una gran aventura? Sí Uy, casi se me cae la madera ahí abajo Y una vez para empezar a lo grande Vamos a ver si encontramos una cueva Un enderman, un enderman Oh Enderman, enderman Fuck Uy Hola Me quito Fuck What the fuck What the fuck, what the fuck Enderman, enderman Agua, agua, agua Ven acá Ven acá Uy Me dio, como me dio Toma Se fue Se fue, se fue, se fue Está ahí, está ahí Lo estoy viendo, lo estoy viendo A ver Un burrito What Mira, burrito Como que, como sabes si es un burro o una burro Ay, no sé Pero es que ahorita que estaba peleando con el enderman De lejos vi una, pero Ay, yo no tengo comida Ay, puse un bloque por accidente Aquí está, aquí está, mira Esto es lo que yo vi Vaca, vaca No me digas que esto es lo que yo creo que es A ver, espérate No puede ser A ver Esto parece No me digas que es un spawn A ver, que, que cree Escucho arañas, escucho arañas Es un spawn, tenemos un spawn Mira, ven ¿Ven? ¿Ven? Aquí, mira, ven Se escuchan arañas y todo Y zombies Pero estoy ciego Ah, pero mira, ¿qué tengo aquí? Ah, no Hola, si es un spawn ¿Sí? Oh, nos sacamos la lotería Nos sacamos la lotería en el primer episodio Nos sacamos las arañas Las arañas Lo rompo No, ¿sabes qué? Mejor mira Vamos a dejarlo ahí porque no tenemos ni armas ni nada Deja esa, esa, esta Antocha ahí Sí, déjala ahí para marcar Por si acaso Mientras vamos a ir ya A ver, hay que memorizarnos las coordenadas Ah, ¿verdad? Las coordenadas 727 Tome captura, tome captura Ya no hay problema Diván Ay, me asustaste Oh, es que te voy a preguntar Que así no tienes horno No, tengo dos de piedra Voy por más piedra Y hacemos un horno Yo he dejado Talos Madre ¡Hala! Ya casi consigo la stacks, eh De madre Sí Fuck Se rompió el hacha Qué mala suerte Justo cuando estoy diciendo lo bueno Voy a hacer un hacha de piedra Voy a recoger más piedra Y te doy para que te hagas un stack Un stack Te hagas una Un hacha de piedra O O que cada quien haga su casa Como, como prefieres Cada quien su casa O una casa para los dos Una casa dividida Una casa dividida O sea Junta Pero dividida Diría ¡Uy! Un creeper Un creeper Eso no digo Pero ¡Un creeper! Un creeper Que se caiga ahí Que se caiga ahí ¡No se cayó! Ven, ven, ven Para el agua Para el agua Sí, sí Bullying 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 No me lo eches a mí ¡Tengo! ¡Jol! Voy a hacer Voy a hacer una pala Y la pala la voy Vamos a hacer Una casa subterránea En lo mientras Porque Ya sabes Los monstruos Aquí son Una casa provisional Sí Vamos a Arrumpir aquí tantito Vamos a meternos Aquí abajo tantito En lo que Se hace de día Se hace de día No, no Falta una cámara Un ahogado Yo sé ¿Un qué? Un ahogado Un ahogado ¡Ah! ¡Ayúdalo! ¡Ay! Tengo ganas de pelear Pero También está bien Hacernos un escudo En cuanto Encontremos hierro Lo primero Procura no saltar Ni no correr Hay que buscar Ovejas ¡Son aldeanos! ¡Son aldeanos! Sí Por aquí puede haber Una aldea, eh Puede ser Hay que buscar bien Donde hay Son bisaldianos Hay aldeas Sí Aquí hay más A ver Para conseguir Me mata 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 Para conseguir experiencia Ya está Tenemos Esqueletos Esqueletos ¿Qué es eso? Una baja Tirada ¡Ay! No nos duplicó La Ana Es que luego nos da Lo doble Pero no nos dio Tengo dos Lo doble Tengo dos de negra No tengo dos Échame la otra A ver, échame la blanca Échame la blanca ¿Es en serio Lo que acabamos de hacer? Cuatro de blanca Nos faltarían Nos faltarían dos, ¿no? Once Bueno, una A ver Creo que ya es de día, eh Díganme Vamos a ver Puedenlo ayudar Ah, mira Sí, es de día Vamos a salir Por aquí Bien, pues Yo creo que Yo voy a seguir Recolectando madera Porque nada más Tengo siete Y voy por un poco De comida también Ah, mira Una oveja Y pues De pasar Pues yo también Ah, oveja Sí Damos ovejas blancas Sí Ok No No Oye, también Intentaré buscarlo Para Me cabe Dos de cuero Esta vaca Otra oveja blanca Oye Creo que hay muchas ovejas Oye, me está dando Dos de cuero Cada oveja ¡Avejas! ¡Eh! ¡Avejas! ¿Avejas? A ver, a ver ¡Eeeh! No me hagas Que en este árbol Está el panal ¡Panal, Diman! ¡Panal! ¡Panal! ¡Aquí abajo! ¡Mira! ¡Uf! Hay que alejarnos Pero Hay que ubicarlo, eh Hay que ubicarlo ¿Se escucha? No No, pues me vas a agarrar Botecitos, eh Y creo que se nos da comida A ver, así que voy a poner Un pedazo de tierra Para ubicarlo ¿Dónde está? Bueno, yo voy aquí Matando Consiguiendo comida Ahorita vamos a conseguir comida Para los dos Tengo dos ¿Cuánta lona nos falta? Bueno, para mi cama ¿Cuándo falta? Ya nada más con dos Son seis Son tres y tres Perfecto Ya tengo la lona ¡Hombre! Ven, ven, ven Yo buscando ovejas Y mira aquí qué hay Hay más Oye, pues qué bonito es Este mumira Con girasoles Y todo aquí Girasoles, mira Hay de todo en este mumira ¡Ah! Perdón, oveja Pero necesito comida ¡Ah! Pobrecita Ah, ya no tengo comida Ok, yo voy Consiguiendo mucha madera Porque para hacer Bueno, que cada quien Va a hacer su casa Pero van a estar Cerquísima Esta es una zona abierta O sea, no hay nada Podemos hacerla aquí Aunque sabes dónde Estoy viendo aquí Un buen lugar Como que montaña Así tapa, ¿no? Montaña Que sube Sí Acá, ahí Si quieres montaña Entonces la podemos hacer acá Mira, ven A ver, espérame Empezó a llover Yo ya tengo un lugar perfecto Yo tengo un lugar perfecto Para Para Aquí en el mapa Yo creo que ¿Qué te parece si nos vamos ya de una vez a la montaña? Ahí hacemos nuestra casa Te digo dónde Pues Ya estoy viendo un lugar perfecto Ok, abrimos Voy por la mesa de crack Así Y todo Y por el cofre No, que eso sí Hay que acordar No sé del panar No, se nos olvide Y ya va así Bueno, eso está fácil Porque estás en la frontera del pantano El caso El pantano Y ya ahí lo buscamos Igual Pero está Este, cruda Vamos caminando a la montaña Mirata, te digo ¿Dónde? Ay, ay, ay Me muero, me muero Me muero ¿Cómo es? Uy Listo Antorchas Antorchas Y carne Bueno, para asar la carne Sí A ver cuánto hay Y experiencia también Daría, daría Qué suerte estamos teniendo en el primer episodio ¿Eh? Sí Suave Picando, 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 picando Ah Ya me cansé de picar Jeje Me cansé de picar ya No sé, no puedo picar carbón Fíjense Yo no puedo picar carbón, eh De verdad Otra mano que yo presione las pavas Llevo 38 Llevo 31 Ya, ya me los acabé por fin Ya lo tengo ¿Cuántos son? 42 Sacamos la lotería, pero buena ¿Qué es? Ese es mi carbón No me importa Hala, acá hay más carbón, ¿qué? Sí, pero sigo sacando Acá hay más carbón Mira Ya sé Más abajo hay carbón Mira, ve cuánto hay aquí Más abajo Más abajo ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto? ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 ¿Hay más? ¿Qué? ¿Aquí no se va a conseguir señal? ¿Más? ¿En total? ¿Más? ¿Más? ¿Aquí no se acabó? ¿Eh? ¿Sí hay más? ¿Me la jadeo? ¿Cómo? ¿Por qué más? ¿A del lado? ¿No se hacía arriba? ¡Eh! ¿Qué? Ya, se acabó Por fin, por fin se acabó ¿Cuánto conseguimos? Yo tengo 64 y 15, no, nos pasamos de 100 64, 14 Nos pasamos de... Ay, ay ¿Sabes que sí? Listo ¿Qué? ¿Qué? Deja de pegarme Ya no tengo comida Lo bueno es que cocinamos mucha comida Yo tengo 14 de filete ¿Tú? Ya me lo comí todo En el camino Esther corre, corre Ahí buscando el carrón ¿Qué te estoy diciendo aquí? ¡Hombre! ¡Ah, que hay más! ¿Hay más? Y ya se acabó Ya sé cómo llamarle a este episodio Ya sé cómo llamarle a este episodio ¡Me muero muy crítico! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Ya sé cómo llamarle a este capítulo El día del carbón Ese nombre es malísimo Está un poco bugueado Pero no entiendo por qué Pero bueno Recuerden dejar su like Si quieren que esta serie continúe Durante muchísimo tiempo Recuerden que pueden suscribirse Al canal de Jaime Que estará aquí en la descripción Y al final de este video Y nada Nos veremos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gamers! ¡Cuídense! ¡Por qué cierra los ojos mi personaje! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Adiós! ¡Adiós!